Federico Gutiérrez alertó de irregularidades en telemedellín están borrando información el candidato a la alcaldía de la capital antioqueña denunció que recibió información confidencial sobre la desaparición de datos en el canal local que fue ocupado por la fiscalía buscando indicios de corrupción Federico Gutiérrez candidato a la alcaldía de la capital antioqueña reveló que recibió información confidencial acerca de la desaparición de datos por parte del canal local telemedellín evitando así que les descubran una supuesta corrupción en contrato están eliminando toda evidencia la diligencia legal se presentó luego de que se denunciara que el canal local estaría presentando servicios que favorecerían al desalcalde daniel quintero tras la visita de funcionarios de la fiscalía general de la nación y de la procuraduría el miércoles 18 de octubre de 2023 a las instalaciones de telemedellín luego de recibir una serie de denuncias sobre presuntas irregularidades en contratos firmados por este canal el medio televisivo habría iniciado acciones para alterar información y desaparecer posibles evidencias de malos manejos después de efectuar la respectiva inspección a las oficinas del canal por parte de las entidades reguladoras Federico Gutiérrez aseguró que de manera malintencionada estarían desapareciendo material probatorio que las autoridades requieren para esclarecer las denuncias sobre hechos de corrupción el candidato a la alcaldía de medellín también aseguró que algunos empleados de telemedellín estarían siendo víctimas de amenazas por lo cual hizo un llamado a las autoridades para que investiguen esta situación un par de horas duró la visita que ejercieron los funcionarios de la fiscalía a las instalaciones del canal local para contrastar información sobre las presuntas irregularidades con la contratación de varios periodistas que al parecer no cumplen las funciones declaradas sino que según se denunció estos estarían al servicio a las campañas de los candidatos de independientes el movimiento político del exalcalde Daniel Quintero esta indignación tuvo lugar debido a las denuncias que realizaron varios medios locales entre los que se encuentra el diario local el colombiano medio en que se hicieron públicos los supuestos contratos con los que utiliza telemedellín como fachada para contratar equipos de trabajo para el movimiento independientes el cual lidera el exalcalde de la ciudad Daniel Quintero telemedellín está en el ojo del huracán pedrico gutiérrez quien aspira a repetirse como alcalde de su ciudad natal pidió seguir en los pasos a la entidad pública en donde estarían ejecutando movimientos sospechosos con los recursos de los medellinenses con casos puntuales y nombres propios expusieron las contrataciones de falsos cargos y que quieres al parecer los ocupan estarían realmente realizando funciones dentro del partido de independientes quienes estarían al servicio a los candidatos mencionados en movimiento ejecutando tareas no estipuladas en sus contratos ni tampoco estarían siendo prestadas para la entidad firmante en este caso telemedellín a donde ni siquiera asisten estos trabajadores son camilo pedraza quien fue contratado desde el 22 de junio de 2023 en el canal local con un salario de 3.45 millones de pesos para ejercer como ejecutivo de cuenta pero quien en la realidad estaría es cumpliendo funciones como jefe de prensa nacional de independientes desde la capital colombiana bobotá otro sonado contrato corbata como lo llaman los medios de comunicación es el de isabel ordóñez quien cobra desde febrero 3,5 millones de pesos mensuales pero ella se encuentra radicada en la ciudad de cali donde está aspirando a ser edit y trabaja para la campaña del ex director de telemedellín y actual candidato a la alcaldía de la sultana del valle deninson mendoza a ninguno de los dos se les ha visto por los pasillos del canal ni se conoce de sus labores para la entidad sobre la toma de la fiscalía de la procuraduría a la administración del canal wilbert raylo director del sistema informativo del mencionado canal de televisión habló con el colombiano que la inspección tuvo inicio en el área de recursos humanos y posteriormente en la administración estuvimos como media hora explicándole cómo funciona el tema de los corresponsables que nunca vienen a mí no me preguntaron el tema contractual porque eso les corresponde a las dependencias administrativas me imagino que pidieron documentación agregó el periodista de acuerdo con las declaraciones dadas por parte de raylo al periódico colombiano el canal tiene la trazabilidad de los trabajados que hicieron los dos periodistas cuestionados como para demostrar que estos si trabajaron aparentemente las pruebas estarían en los archivos de drive que quedó de enviarle a la fiscal así bien la tarea de determinar si existen o no irregularidades al interior del canal local de la medellín será de la fiscalía de momento pico dejó las alarmas encendidas para que les siga la fiscal y